Muy buenas tengan todos, yo soy Carlos DiPaulo y hoy es sábado, día de un capítulo más de Eres mi esperanza en la realidad, la chica de la gabardina roja, comenzamos con el capítulo número cuatro. El teléfono sonó una y otra vez y entonces llamaron a la puerta con grave insistencia, fui a asomarme y vi a un joven de unos veintitantos años en una moto con un paquete en la mano, parecía ser un repartidor de carne, abrí la puerta y el joven me lo ofreció diciendo, aquí tiene su pedido. Iba a decir que yo no había ordenado nada, pero el joven se inclinó hacia mí diciendo en voz muy baja, agárrelo sin preguntar que nos están observando. Instintivamente recorrí con la mirada la acera de enfrente y en la esquina de la izquierda había un auto estacionado con dos tipos fumando dentro de él, del otro lado venía una pareja paseando un perro, no me pareció nada anormal, sin embargo acepté el bulto que parecía a todas luces ser unos sabrosos visteces de carne de res. Rápidamente cerré la puerta con doble llave y llevé la carne a la cocina, al abrir la bolsa de plástico encontré una nota que decía, sal de tu casa y ve a la tienda que está en la esquina del lado derecho, tenemos que hablar. Cuando vayas caminando finge tropezar y tiras el celular a la alcantarilla que está a unos pasos saliendo de tu hogar. Cuando llegues al lugar señalado le dices en voz alta al tendero que si los cigarros ya vienen en paquetes de 12 piezas, si aprecias tu seguridad harás lo que te estoy diciendo, por favor. Soy la chica de la gabardina roja. Esto ya rebasaba toda expectativa y me ponía muy nervioso, sin embargo decidí acudir al lugar inmediatamente ya que la curiosidad era más grande que mi temor. Tenía que saber qué estaba pasando. Al salir pensé en tirar el celular como me lo había indicado la supuesta chica en su nota, pero como no sabía si era ella decidí guardarlo por precaución. En un caso desesperado podría llamarle a la agente López. Llegué a la tienda y poco antes de entrar vi de reojo a los tipos que estaban en el carro y que ahora estaban a media cuadra mirando disimuladamente en mi dirección. Buenas tardes, dije en voz alta. ¿Tienes cigarros de los que vienen en paquetes de 12? El tendero me vio extrañado y respondió, no amigo, no hay de esos, solo hay de 15. Ni hablar, agregué. Y como nada había ocurrido me di vuelta para salir y casi chocó con una persona que no había visto atrás de mí, un hombre alto y fornido, aunque un poco pasado de peso y con mirada de pocos amigos. Vestía un pantalón de mezclilla que le quedaba apretado, camisa blanca y una chaqueta ligera de color negro. Hizo una mueca que supuse era una sonrisa. ¿Busca paquetes de cigarros de 12? Me cuestionó. Creo que sí. Venga conmigo. Y me cogió del brazo dirigiéndome hacia la puerta lateral del lugar. Hice un esfuerzo pequeño por detenerme y metí la mano en el bolsillo donde tenía el celular ya que había comenzado a vibrar. El hombre se dio cuenta y dijo, ¿no tiró el celular? Y con la otra mano me lo arrebató, jalándome como un guiñapo hacia afuera del local. Ya en la calle lo aventó a una alcantarilla y casi en peñones me fue llevando hasta una camioneta tipo minivan. Cuando me negué a subir, el tipo se descubrió la chaqueta dejando ver la cacha de una pistola. No hay salida, pensé. Ahora sí que estoy metido en un lío, gordo. La van arrancó a toda velocidad apenas cuando los tipos que me seguían habían doblado la esquina y estos volvieron grupas corriendo. Sin embargo, el chofer de la van hizo muchos virajes entre las calles para asegurarse de perderlos. ¿Quién es usted? Me preguntó. Nadie. No soy nadie. No sé nada. ¿A dónde vamos? Relájese, amigo. Yo solo lo llevo a donde me indicaron. ¿Fuma? Me dijo alargando su mano con una caja de cigarrillos. Este sí, pero no quiero hacerlo ahora. En realidad me faltaba el oxígeno y fumar sin dudas me haría perder la conciencia. Guardó la cajetilla y guardó silencio todo el camino, aunque de cuando en cuando volteaba a verme como tratando de escudriñarme. No pasó más de media hora cuando arribamos a lo que supuse era mi destino, esperando que no fuera mi final en esta vida. Baja ya, me dijo aquel hombre. Obedecí inmediatamente. No tenía opción, ya que el tipo de la camioneta me miraba con ojos asesinos. Hubo una pausa en el tiempo inexplicable, donde escuché un coro proveniente de no sé dónde. Seguramente, 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 era la conciencia de que probablemente podría morir. Disculpa la manera que te trajo, pero no tenía otra opción. Frente a mí, estaba la chica de la gabardina roja. Quise hablar, pero me interrumpió, poniéndome su dedo sobre mi boca. Lamento haberte metido en esto, pero los pendientes no eran para ti, ni tampoco el sobre. Se suponía que el chofer del auto del alquiler se quedara con el arete y tirara lo demás. Mientras hablaba, la observé con cuidado. No era más alta que mi hombro, complexión delgada y cintura fina. Ojos grandes de color miel bordeados con pestañas abundantes, casi parecían postizas. Nariz afilada de corte europeo y tez blanca como la nieve. Definitivamente era extranjera, aunque no detectaba ningún acento foráneo en su hablar. Cuando terminó, fue con el chofer de la camioneta, quien no se había bajado, y le susurró algo al oído que no pude escuchar. Guardó silencio por unos segundos y agregó, ¿Segura? Sí, segura. No corro peligro con él. Acto seguido, caminó hacia una puerta del edificio donde nos aparcamos. ¿Te vas a quedar parado ahí, toda la eternidad? Había algo con el tono de su voz, totalmente distinto a aquella vez en la que me había pedido prestado el celular. Tenía un dejo, un dejo de inocencia, tan sutil, pero tan sublime a la vez. Ya voy, dije pensando en cómo iba a activar mis piernas para andar, ya que estaba casi petrificado. Sonrió y fue a tomarme del brazo, ya que con certeza había intuido mi condición. Su manera de andar era sublime. En ese momento olvidé toda tribulación y solo pude pensar, llámenme loco, en la siguiente poesía. Tu andar cadencioso me hace temblar. Me turbe el hecho de cercano a ti estar. Y carente de voluntad me entrego a ti. Siguiendo tu estela cual buque hecho a la mar. Entra. Vamos. Estaremos a salvo aquí. La puerta se veía muy reforzada. Caminamos por un pequeño pasadizo. Abrimos otra puerta de madera y estábamos en un departamento amplio y fresco, fruto del aire acondicionado. Los muebles de estilo contemporáneo, o más bien minimalista, en todo. Las paredes pintadas de color pastel semejante al melón. Tenía pocas ventanas fuertemente reforzadas con barrotes de acero. Aquel lugar se asemejaba a una prisión de lujo. En el fondo, había otras tres puertas, dos cerradas y la tercera. Se apreciaban varios monitores encendidos y se escuchaba el ruido característico de las computadoras encendidas. Me dijo invitándome a rellenarme en uno de los cómodos sillones. De la habitación que estaban a un lado de la barra que dividía la cocina de la sala. Regresó con una botella de vino tinto y dos copas. ¿Te gusta el vino tinto? Claro que sí. Es mi favorito. Se levantó del sofá con una soltura impresionante. No podía dejar de observarla y vuelve a decir que mis instintos animales estaban a flor de piel. Tenía frente a mí, a un portento salido de las mismas páginas donde he escrito todas mis ilusiones y sueños. La seguí con la vista hasta que se perdió detrás de una de las puertas, pero antes volteó a verme y sonrió. Una de esas sonrisas que te calientan el alma. No obstante, yo me hice el disimulado para no obviarme en demasía. Destapé la botella y serví ambas copas de aquel exquisito brebaje y vaya que lo necesitaba. Pero esperé a que mi bella anfitriona o captora regresara. No estaba en posición de querer escapar, debido al temor subyacente que me había provocado la forma en la que había acabado ahí. Y para ser franco, me extasiaba tal flujo de adrenalina que aún seguía dilatando mis pupilas. Eso. Y también debía ser porque yo estaba metido hasta el cuello en todo esto. Aunque fuera involuntariamente. Ella regresó al cabo de un lapso de tiempo que me pareció interminable. Tenía una toalla secándose el cabello y se había puesto un pantalón de paño y una blusa del mismo material. Se sentó y cogió una copa. Brindemos. Sinceramente, su gesto me pareció de mal gusto y protesté. ¿Por qué brindamos? ¿Mandaste a un matón a recogerme? La policía me tuvo encerrado por horas y... Relájate un poquito, por favor. Me dijo en voz suave. Bebe un poco para que te relajes. Y luego te explico todo. Alzó la copa y le dio un sorbo pequeño al vino. ¿Quieres queso? Asentí moviendo la cabeza y se retiró a la cocina para traerlo. Regresó enseguida con una tabla, con la vianda prometida y un pequeño cuchillo en la mano. Lo puso todo sobre la mesa de centro y comenzó a partirlo. Terminada la faena, se levantó nuevamente diciendo... Agregó, guiñándome un ojo. Pero, en ese momento, ya era un corderito sin voluntad. Bien, salud entonces. Y bebí todo el contenido de mi copa de un sorbo. Y eso, es lo último que recuerdo, de esa noche. Aseguro de que no sabe nada. Desperté cuando escuché su voz. Era la chica de la gabardina roja hablando por teléfono. Ya lo registré. Y no trae nada tampoco. Te digo que no hay necesidad de tomar medidas más severas. Hice una pausa para escuchar. Bien, te mantendré informado. Dejó el teléfono sobre la mesita de noche y me sonrió. Buenos días, bello duermente. No contesté. Me dolía la cabeza como si me hubiera bebido cuatro botellas de vino la noche anterior. Y quise moverme, pero las esposas que me sujetaban a la cabecera de la cama me lo impidieron. No olviden sintonizar la próxima semana el capítulo 5 de esta interesantísima historia. Letras por un servidor y en las voces de Carlos de Paulo Sosaya y la sensual voz de Magdalena Ruiz como artista invitada. Música Y no olviden suscribirse en YouTube al canal Cuando Te Miro TV. Música Y no olviden suscribirse en el canal. Música Gracias por ver el video.